¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal donde tenemos Día de Banglis. Ok, empezamos fuerte la lista ya que como primera carta bañada tenemos a Linkuribu, carta que de alguna manera termina pagando el precio de ser meta. Bueno, no tanto así, pero estaba siendo bastante usado en los mazos de Snake Eyes. Esta es una manera de frenar un poco al mazo sin la necesidad de quitarle cartas de su arquetipo principal. Recordemos que gracias a esta carta le ganaba algunos cuerpos extra en campo. Siguiendo con la lista tengo que mencionar a dos cartas que son parecidas en algunos aspectos, Baronesa y Savage Dragon, cartas que sinceramente me sorprende mucho verlas en la lista de baneadas. Debido a lo genérica que son estas dos cartas uno pensaría que se quedarían como Staples, ya que arriba de este baneo muchos decks se quedaron sin sus principales negadores, siendo un golpe fuerte y bastante curioso en el meta ya que muy poca gente veía venir el baneo de estas dos cartas, sobre todo después de haber salido en el Rarity Collection 1. Y como última carta en la lista de baneos tenemos a Summon Limit. Me causa un poco de gracia ver esta carta baneada ya que ni siquiera la pusieron a 1, pero bueno, supongo que quieren hacer un juego un poco más dinámico y esta carta será bastante molesta si es que llegaba a resolver, sobre todo si esquivas primero, para ser más exactos en los decks stun. ¿Será que pronto veremos a Skill Drain en esta lista? Pasando a las cartas limitadas tenemos una carta que ha sido liberada y nos referimos a Protoss, carta que es bastante molesta ya que nos permite aclarar un atributo de monstruo para luego destruir todos los monstruos en el campo con ese atributo. Además, hasta el final del próximo turno ningún jugador puede invocar monstruos de modo especial con el atributo seleccionado, carta que cuenta con un efecto bastante molesto, ya que gracias a su efecto puedes pararlo por un turno completo. Lo celebran los jugadores de Swordsol ya que podrán sacarle provecho a esta carta, aunque no sé qué tanto provecho le sacarán ya que con el baneo de varonesa se quedan sin una negación y con esto son más frágiles al efecto de Nibiru. Siguiendo con la lista tenemos al Dragon Ruler Waterfall. Las épocas han cambiado así que ya no estamos en esa misma época donde destruyeron todo el formato, así que de alguna u otra manera es interesante volver a verlos aunque sea uno. ¿Será que nuevamente harán sus maldades? Nah. Continuando con la lista delimitada tenemos a Thunder Dragon Colossus, carta que está en boca de todos después de haber salido la Banlis, y no es para menos, ya que cuando este amiguito está en el campo, tu adversario no puede añadir cartas a la mano desde su deck principal, excepto robándolas. Y si esta carta fuera a ser destruida en batalla o por el efecto de una carta, puedes desterrar un monstruo de trueno en tu cementerio en su lugar. En otras palabras, un drol con patas, ya que de alguna u otra manera esta carta puede ser bastante molesta para algunos decks que dependen de estar añadiendo cartas. La siguiente carta en la lista es My Spectre Unicorn Kirin, carta que termina siendo liberada siendo un soporte para los My Spectre. Esto viene bien ya que recientemente habían tenido un poco de soporte, así que va a ser bastante curioso ver cómo los My Spectre terminan adaptándose al meta. La siguiente carta en la lista es una carta liberada y se trata de Chicken Game, carta que tiene la particularidad de hacer que el jugador con los puntos de vida más bajo no reciba daño. Además, una vez por turno durante la main phase, el jugador de turno puede pagar mil puntos de vida para activar alguno de estos efectos, los cuales son robar una carta, destruir esta carta, o hacer que tu adversario gane mil puntos de vida. Además, ningún juego puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de alguno de estos efectos. Es curioso saber que esta carta la tenemos a 3 copias en Master Duel, y a pesar de ser diferentes formatos, me emociona la idea de tener esta carta liberada en TCG, aunque soy consciente que tenerlo en una copia no marcará mucho la diferencia. Y por último, en la lista de limitadas tenemos a la carta de Anti-Spell, una Flood Gate que sinceramente se veía venir. Y la verdad me duele un poco tener esta Flood Gate a 1, ya que era esas cartas que ponías en tu side-ed y eran capaces de solucionarte una partida. Es que en serio, me duele más el caso de Anti-Spell que Summon Limit. Aunque bueno, por lo menos esta carta no está baneada, pero tenerla a 1 le baja bastante la consistencia para verlas en mano. En fin, otra Flood Gate más limitada. Pasando a la lista de cartas semi-limitadas, encontramos al Caballero del Armageddon. Cuando esta carta es invocada, puedes mandar al Cementerio un Monstruo de Oscuridad en tu deck, funcionando como un Foolish Burial para los decks de oscuridad. Además, con esta carta, muchos decks de oscuridad terminan ganando un iniciador más en sus mazos. Y por último, en la lista de semi-limitadas, tenemos el Porreli Delicious Memory. Con esto, el deck termina recuperando un poco de su consistencia. Además, se vienen algunas cartas en el Rarity 2, así que viene bien para los jugadores que quieren armarse este mazo. Pasando con la lista de cartas liberadas, encontramos a Destiny Hero Malicious, carta que la teníamos a dos copias, pero ahora la encontramos liberada, siendo un plus de reciclaje bastante bueno para los heroes. Continuando con la lista de cartas, tenemos a Orcus Heart Horror. Este caso sí me sorprendió un poco más, ya que la teníamos una copia y la liberaron directamente a tres. Siendo un poco curioso que no la pusieran a dos copias, por lo menos para testear un poco cómo le irían el meta. Pero bueno, la tenemos a tres copias, y esto abre un montón de posibilidades para combinarse con otros arquetipos. La siguiente carta en la lista es Speed Droid Terror Top, carta que también mucha gente veía venir a tres copias, ya que muchos jugadores Speed Droid la esperaban para tener un poco más de consistencia en sus jugadas. Y por último, tenemos a Sky Striker Engage. Ya había sido liberada a tres copias en OCG, se le viene soporte y además acaban de limitar a Anti-Spell. Y la verdad, teniendo Anti-Spell a uno, se sienta como un soporte en directo para este deck. Después de todo, muchas de las cartas de este deck son cartas mágicas. Volviendo al tema Engage, el poder de robo de la consistencia que tendrá este deck, terminará siendo una completa locura. En fin, quizás no tocaron directamente decks como Snake Eyes, como lo hicieron en OCG, pero por lo menos trataron de bajarle un poco la consistencia con Linguribu. Además, con el baneo de Baronesa y Savage Dragon, siendo que se marcó un antes y un después, ya que muchos decks te dejaban estas dos cartas como su campo final. Con esto, terminas reduciendo el nivel competitivo de algunos decks, pero la oportunidad de brillar a otros decks, ya que no tendrán que enfrentarse a estas dos interrupciones. Y con la limitación del dispel y el baneo de Summon Limit, podemos decir que Konami quiere un juego más dinámico, aunque con esto, los jugadores stun tendrán que adaptarse a nuevas estrategias. De todas formas, es una lista que trae bastantes sorpresas y trata de regular un poco el meta, ya que terminas con el legado de algunas cartas, terminas reviviendo algunos decks y terminas dándole soporte a otros. Si el video te ha gustado, recuerda que puedes seguirme y dejar tu like para más contenido. Y ahora la pregunta viene para ustedes. ¿Qué te pareció esta banlis? Recuerda que estaré dejando todas mis redes en la descripción, así que te invito a seguirme. Ya se lo doy a un millo. Bye bye.